Buenas, buenas Hoy amanecí rica Sabrá estar deliciosa Porque pueda Si, puedo Y tengo la personalidad Ya lo que le diera lo que quiera Y todo esto es detalle Ay Nunca había tenido una introducción así Mis amores con ustedes Norbert Y bienvenidos a esto que se llama Al pelo con Norbert Porque de moda sí que sé yo Bueno mis amores Hoy les tengo El Brad Pitt de la canción popular Mejor dicho El increíble Con ustedes bienvenido Un aplauso para Jason Jiménez Bienvenido 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 ¿Cómo estás? Y él tiene experiencia Porque a él le salió una canción Que era una muchacha Pero con antena Bienvenido ¿Cómo estás? Oiga bien Trabajando después de un año Ya quietos ¿No? Tú sabes todo lo que ha pasado Sí, todo lo que ha pasado Bueno ¿Cómo te gusta el peinado? ¿Lo quieres pelado para atrás Y me chupa adelante? Así como me ve ¿Qué es eso amarillo? Es el secador que tengo ¿Secador? Secador, sí Y tú eres de Manzanares Caldas ¿Verdad? Yo soy de un pueblito muy querido Que se llama Manzanares Caldas Hermoso pueblo Uno de que vive allá en Manzanares De milagro Te voy a tener ¿Qué te recuerda? Ay no, esta maravilla Esto trae para ti Unos recuerdos muy especiales El aguacate Haas Vendimos aguacates en Corabastro Yo vendía empanadas en mi pueblo Y Jason vendía aguacates en Corabastro Una época muy linda ¿Cierto, Jason? Fue una universidad Allí pasé pues toda mi niñez Toda mi juventud Hoy en día se me hace como Como ilógico Que hayan pasado tantas cosas Yo no sé ni cuántos aguacates Pasaron por mis manos ¿Y papayas cuántas han pasado por las manos? Papayas Una que otra Una que otra Una que otra Esterita Bueno, y allí en Corabastro ¿Ya cantabas? ¿Ya tenías inclinaciones por la música? ¿Ya hiciste? Siempre, desde pequeño Mira que Yo comencé a cantar antes de hablar Fue como en mi pueblo Donde se empezó a desarrollar Todo el talento Y lo curioso fue ¡Uy! Madre Lo tienes como achilado Mira No, no me asustes No me asustes Ay, no Ay, no ¿Y Jason G.M.? Ay, no ¿Cómo fue esa canción? Esa sí fue la que creo Que una vivencia de la vida real Cuando saliste con una mujer Y se salió con barra en piso Con antena Esa como que esa canción Esa es una canción jocosa Y mira que Me la hubieras dejado a mí Me funcionó muy bien Me acuerdo cuando estábamos Haciendo el video Pues nosotros buscamos Una persona trans Para que el video Estuviera un poco más Como de picante Y creyibilidad Y cuando estábamos Haciendo el video Yo me acuerdo Que yo le digo Oye Si quieres Buscamos un banano O algo Y te lo pones en el jean Y para que se vea Y yo No, tranquilo Yo tengo Era bien curioso Porque me tocó Hacer tomas Así acostados En camisa Y pues Obviamente Tú eres Una persona Ahí así Como que Uy maricas O que Jenson Usted me está haciendo Pasar saliva Cuando yo llegué a Bogotá Llegué con una mano Adelante y otra atrás Y que como conseguí plata Me quité la de atrás Jensito Esto está muy bueno Pero ya regresamos aquí Con nuestro gran invitado Hoy En las Pelocos Norber Bueno y seguimos aquí Al Pelocos Norber Con nuestro gran invitado Bonito Joven Millonario Asexual Se le pita Ay por ahí te vieron En un video Es que con Esperanza Gómez Cuidado Entrando a una residencia Es que eso era mi fetiche Tú entraste con Esperanza Gómez Porque la contrataste O la llevaste De actriz de reparto Esperanza Gómez No, Esperanza Gómez No, Esperanza Gómez Esperanzita que mi amor Esperanzita está buena No, Esperanza Gómez Aguanta, claro Además que uno como hombre Pues vamos a hablar aquí o vas Ay, eso queda muy bonito En la libreta En la caja de bien Esperanzó Me entró a un montel Con Jason Gómez Y uno entrando Y uno entrando a la forina Y con estos manes de camarógrafo Y uno entrando a la forina Y con estos manes de camarógrafo Y le empujo la silla Este también hace imitaciones Por ejemplo En su rato libre Mamá gallo Por ejemplo Ahorita que nombrábamos a Johnny Rivera ¿Cómo es que habla Johnny Rivera? Venga, venga Oiga, Galecito Yo quiero decirle a usted unas cosas Ay, eso está coñado Espera, espera Es que yo en la finca Tengo unos marranitos Y unas gallinitas Pero no gallinas de paso Gallinas de las normalitas De esas gallinas Ahí está quedado Giovanni Ayala No, Giovanni sirve Ay, haga, haga, haga Oiga, ¿qué es lo que está diciendo a mí? Hay otro que pues como cantante Bueno, pero es que no me gusta Que hable mal de ti ¿Cómo es que? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Y ese un nivel ¿Cómo es que dice? No, 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 no Oiga, no Es un piedra Bueno, ha sido muy difícil Eso es una cosa que Maestro, usted no imagina Ya hemos días sin dormir Eso a mí ya me duele todo Todo por aquí Las nalgas Todo esto por aquí Ay, espectacular ¿Y el maestro Darío Gómez? Oíste vos Y vosotros no lees Tan, 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 tan de ambiente Mira, a ver ¿Cómo te quedas Te lo empujo otro poquito? Ay, llegado Cuidado que hay niños Estupendo Oiga, no, y usted hasta Tiene talento, ¿no? Claro, tiene talento Bueno, hoy hemos conocido Otra faceta Este gran hombre Este gran artista Jason Jiménez Muchísimas gracias Jason por venir aquí Cuando quieras Tú sabes que esto es tuyo Y de Toño Un mensaje para los televidentes Oiga, muchas gracias Gracias Un mensaje para los televidentes